Gracias efectivamente mientras avanza el tiempo y la crisis se agudiza en Haití, quienes tienen parientes que han sido detenidos en los operativos de interdicción de migración, consideran que el Estado Dominicano debe parar las repatriaciones. No sabe nada de allá, ese miedo porque imagínate, esos muchachos casi ni no quieren ni hablar creol porque usted sabe cuando ellos crian aquí, como es que ellos tienen la costumbre de aquí. Al mostrarse preocupada, Mimina Abel dice tener temor a que su esposo, que está detenido desde ayer, se ha deportado y cuando pise tierra haitiana pueda ser agredido por los pandilleros que tienen el control de su país. Claro, me preocupa porque él uno no sabe allá en Haití, nunca nos ha ido, es que son, ¿cómo que dicen? son felinos porque no saben nada, y aquí no tienen ningún familiar que los puede recibir allá, su mamá está aquí, su papá. En mi punto de vista yo entiendo que ellos pueden mandar un funcionario de aquí, un gobernador de aquí, un consejo de aquí, y mandarle aunque sea unos 5.000 militares allá, y que gobiernen allá y que se haga una sola isla. Mientras continúan los operativos, la Dirección General de Migración ha informado que no contemplan parar las operaciones irredadas. La institución ha repatriado en menos de dos meses más de 48.000 haitianos indocumentados. Según el Departamento de Estadísticas de Migración, desde el mes de octubre hasta el 10 de noviembre han enviado a su país unos 40.223 haitianos. En los últimos dos meses, más de 20.000 haitianos han decidido irse a su país voluntariamente de acuerdo a la institución. Esa es la información que tengo hasta este momento. Retorno con ustedes a los estudios.